Bueno, bueno, entonces como decía, vamos a empezar repasando el caso de N-fuentes alineadas, equispaciadas. A la dirección de donde está la alineada, la tomamos como eje Y y una cosa que no dije la clase pasada es que a la zona, cuando se estudia la superposición en una zona muy alejada, esa zona se llama zona de Fraunhofer. O sea que nosotros vimos un caso de fuentes alineadas y el punto de observación muy lejos. Con el punto de observación muy lejos, las diferencias del camino los Rn eran lineales, es decir, el camino genérico que iba de una fuente, de la fuente enésima al punto P de observación, era lineal, es este delta de acá, es lineal con la coordenada, con la posición de la fuente. Y entonces, en ese caso, la suma de los fasores era muy sencilla porque nos daba la suma de una asociación geométrica y llegábamos al seno de N-alfa sobre el seno de alfa, donde alfa se armaba a partir de las diferencias de camino y entonces habíamos llegado a esta expresión, que la amplitud resultante en el punto P era A pequeño, A chico, que era la amplitud de la fuente, de cualquiera de las fuentes, porque supusimos fuentes idénticas, si no, no habría podido llegar a este resultado, no habría podido hacer la suma porque hubiera tenido una asociación A sub N dentro de la suma y a menos que especifique cómo es esa asociación, no puedo hacer la suma cerrada. Entonces, nada, recuerdo que las amplitudes de las fuentes eran todas las mismas y entonces llegábamos a este resultado y la intensidad que era el módulo al cuadrado del fasor resultante nos daba esta función. Y habíamos empezado a estudiar esta función y esta función veíamos que tenía máximos, ¿cuándo tiene los máximos? Bueno, cuando el numerador y el denominador valen cero, que en ese caso me queda cero sobre cero, y usando el hôpital me queda que este cociente tiende a N cuadrado cuando alfa tiende a cero. No solo cuando alfa tiende a cero, sino cuando alfa tiende a MP. Siempre que alfa sea una raíz del seno, entonces el denominador se va a hacer cero y el numerador también, porque también entonces el alfa es un múltiplo entero de pi. Entonces, estos máximos que están acá corresponden a alfa MP, que si nos fijamos en la definición del alfa, que era k sobre 2b seno a t, me queda el MP, el pi se va con el pi, el 2 de acá se va con el 2 del 2pi, y me queda que delta, es m lambda. Es decir, que era una cosa bastante obvia, no hacía falta ser para esta cuenta, ahora entendemos si ya sabemos la interferencia. Si siempre que las perturbaciones interfieran en fase o con diferencias de camino múltiplos de una longitud de onda, siempre va a haber máximo, sea U en dos fuentes o sean N fuentes. Entonces fíjense que la condición que me dio analizando la expresión analítica de la intensidad, es la misma expresión que podría haber predicho, diciendo, si esta diferencia de camino delta es un múltiplo de una longitud de onda, entonces esta va a estar en fase con esta, con esta, con esta, con esta, y cuando lleguen al punto P, las diferencias de camino van a ser múltiples de longitud de onda, y la interferencia va a ser constructiva, o sea que esta es la condición de interferencia constructiva. La condición de interferencia constructiva es que los desfasajes sean múltiples de lambda, y como los desfasajes, debido a que hicimos fuentes equiespaciadas, los desfasajes siempre son de seno tita. Entonces, la inclinación tita de cada uno de los caminos, de cualquiera de ellos, porque todos estos caminos van a parar al punto P, porque van al mismo lugar del foco de la lente, vemos entonces que hay una relación unívoca entre el punto P, donde estoy observando en el infinito, o en el foco de la lente, con la inclinación con que estoy mirando, y con la diferencia de caminos. ¿Sí? Y bueno, y los mínimos, los mínimos, ahí no lo, lo que habíamos dicho, bueno, los mínimos, lo mínimo posible que puede ser esta expresión, es cuando vale cero. Y vale cero cuando el numerador se hace cero, pero el denominador no. Entonces, los mínimos ocurren cuando alfa, n alfa, que es el argumento del numerador, es un múltiplo entero de OBSP, pero alfa, que va en el denominador, no es un múltiplo entero de OBSP. Entonces, esto podría pasar, por ejemplo, si alfa vale cero, no, porque acá los dos son cero. Cuando alfa vale pi sobre n, y n, por ejemplo, vale 5, como en el dibujito que estaba ahí. Y entonces, después, cuando alfa vale 2pi sobre 5, o 3pi sobre 5, o 4pi sobre 5, pero no puede valer 5pi sobre 5, J no puede valer 5, porque entonces se me simplifica con esto, y me queda que alfa es pi, y nosotros queríamos que alfa no fuera un múltiplo de pi. Entonces, los mínimos ocurren, esto cuando alfa es Jpi sobre n, acá está, alfa acá vale pi sobre 5, acá vale 2pi sobre 5, acá vale 3pi sobre 5, acá vale 4pi sobre 5. Y acá, cuando alfa vale pi, justo, de nuevo tengo otro máximo. Entonces, a esto se nos llama máximos de interferencia, órdenes de interferencia, y juegan el mismo papel que los órdenes en el experimento de Yang. Claro, si n vale 2, entonces habría un solo 0, fíjense, cuando n vale 5, hay 1, 2, 3, 4, 0. Si n vale 2, que es Yang, tendría solo un 0, y entonces tendría un máximo, el 0, el máximo, el 0, y tendría la interfranca, y entre dos máximos no hay, hay solo un 0. O sea, que esto es lo que nos dice, es que, bueno, cuantas más n, cuantas más fuentes pongamos, más 0 va a haber acá. Fíjense que por otro lado, que el máximo también aumenta cuando aumenta n, ¿no? Porque dijimos que en los máximos era cuando el cociente este tendría a n cuadrado, cuando numerador y denominador tendrían a 0, y entonces, fíjense que la intensidad es n cuadrado por i. La intensidad tiende a n cuadrado por i. Cuando hay n fuentes. Y, bueno, nada más. Simplemente esto. Fíjense que la condición de 0, que es n delta, es decir, n de senotita igual a j lambda, esto ya no lo vimos en la clase pasada, lo que vamos a ver ahora es que esta condición equivale, bueno, como ya nos tenemos que esperar, esta condición de 0 tiene que equivale a interferencia destructiva, y se tiene que ver geométricamente incluso con los fasores. Entonces, fíjense que... Por ejemplo, la condición de 0 es esta, n delta igual a j lambda. Sí, supónganse que hay un número impar de fuentes. ¿Sí? Entonces, quiere decir que... Esto quiere decir que la fuente 1 y la fuente... Número 9, por ejemplo, están en fase, porque los desfasajes entre ellas eran delta. Entonces, quiere decir que la primera fuente y la fuente del medio están en contrafase. Si la fuente primera y la última fuente impar están en fase, la fuente primera y la fuente del medio están en contrafase, difieren en media longitud de onda. ¿Sí? Por ejemplo, como dijimos recién, pongamos el ejemplo del dibujito, que era 5. Entonces, la 1 y la 5 están en fase. Quiere decir que la 1 y la 3 están en contrafase, porque es la mitad. Y entonces, y la 2 y la 2 y la 4, la 1 y la 3 están en contrafase. La 2 y la 4 están en contrafase. Y la 3 y la 5 están en contrafase. Y entonces están de a pares en contrafase y la intensidad resultante tiene que ser cero. ¿Sí? Y si N es par, vale lo mismo, porque entonces, por ejemplo, con N igual a 4, tendría que la 1 y la 4 están en fase. ¿Sí? Y entonces, ah, como, en realidad, el el desfasaje sería, en este caso ya, no puedo hacer esos emparejamientos con el del medio, porque del medio no hay nada. o sea, en este caso, sería que el desfasaje sería N, sería 5 delta si estuviera con la quinta, una quinta, una quinta virtual. ¿Sí? Y fíjense que la condición sería que el desfasaje entre la 1 y la 3 es pi, y entre la 2 y la 4 es pi. Y entonces, cuando sumo la 1, la 2, la 3 y la 4 los fasores, me dan el fasor 0 en el plano complejo y entonces, por eso es 0. Entonces, siempre que sea la condición esta de mínimo, estos fasores van a estar en un polígono regular. Y al revés, siempre que estén en un polígono regular, el fasor resultante va a ser 0. La condición es esta. Ahora, se puede interpretar muy bien así. Si los fasores, en cambio, no están sobre un polígono regular, hay una resultante y esa resultante no es 0. Y entonces, correspondería, por ejemplo, a un punto intermedio que no es ni máximo ni mínimo en esta gráfica. En esta secuencia lo que se ve es que voy cambiando el n, voy cambiando, siempre para el mismo n, perdón, para n igual a 5, voy cambiando la longitud de onda, el cociente entre la longitud de onda y la distancia entre fuentes. Y acá, fíjense también que está graficado en dos escalas. En la escala inferior está graficado en función de seno de tita y acá está graficado en función de alfa. ¿Por qué hago esto? Porque en función de alfa es más fácil de graficar, porque acá está alfa explícitamente. Y entonces, en función de alfa, esto sería una sucesión de máximos y de ceros y de mínimos y de máximos secundarios, como se ve acá. Y en principio, en función de alfa, no está limitado. Ahora, en función de seno de tita, sí que está limitado porque los titas tienen que representar ángulos en el plano focal de la lente y bien, esta condición me puede dar senos de tita mayores que uno, yo ahí no voy a ver nada porque no son ángulos donde puedan interferir las perturbaciones. Entonces, por eso, acá, cuando uno grafica en función del seno de tita, lo que se da cuenta es que hay un número finito de máximos. Si bien esta ecuación parece indicar que hay un número infinito de máximos, porque siempre que alfa valga me pide a tener máximo, pero no, porque esos máximos en el problema físico, solo para que representen el problema físico que estoy estudiando, estos máximos deben corresponder a valores de tita con su seno menor que uno, es decir, ángulos que los pueda dibujar acá, ángulos de observación. El tita puede tender a pi sobre dos o menos pi sobre dos para un lado o el otro, es decir, que el seno puede ser, estar entre menos uno y uno. Bueno, y eso es lo que está dibujado acá. Acá tenemos que para un lambda sobre d, tengo tres máximos. Después, bueno, voy cambiando el lambda sobre d y si bien sigue habiendo tres máximos, estos máximos están más alejados del horizonte. Fíjense, acá estos máximos están tendiendo al seno de tita igual a uno o al seno de tita igual a menos uno, que es ir para el infinito para arriba o al infinito para abajo en la pantalla. Y sin embargo, acá estos máximos están menos alejados del horizonte, después los sigo bajando al cociente lambda sobre d y empiezan a aparecer como dos nuevos máximos que están en el horizonte, en realidad, están apareciendo por el horizonte estos. Sigue habiendo tres, porque estos están en el horizonte todavía. Y después, bajo el cociente de lambda sobre d y aparecen más máximos. Entonces, esta secuencia lo que muestra es el comportamiento con lambda sobre d a n fijo. Siempre hay cuatro ceros y siempre hay tres máximos secundarios. Lo que cambia es el número de máximos de interferencia porque los máximos de interferencia dependen del cociente lambda sobre d o d sobre lambda que es lo mismo. Bueno, es más, se puede ver muy fácil que la condición de acá se ve que la condición de máximo es d seno t igual a m lambda. Pero el seno de t está acotado entre menos uno y uno. Quiere decir que el cociente m lambda sobre d está acotado entre menos uno y uno. Quiere decir que m está acotado entre d sobre lambda y menos d sobre lambda. Claro. O sea, sabiendo d sobre lambda sabemos el número de órdenes de interferencia que va a haber. Acá d sobre lambda valía 1.2 Bueno, y hay tres órdenes porque tengo para un lado 1,2 órdenes para el otro lado tengo 1,2 órdenes o sea, uno y uno y después tengo el de m igual a cero o sea, tengo tres. Acá lo mismo porque d sobre lambda por ejemplo, acá vale 4 d sobre lambda y entonces tengo que bueno, y justo en 4 el seno de tita de nuevo están en el horizonte estos dos órdenes que están apareciendo y tengo 1,2,3 para un lado 1,2,3 para el otro más este de acá 6 más 1,7 tengo 7 órdenes más 2 más 2 que están semi apareciendo si yo aumentara un poquito el cociente de sobre lambda estos se empezarían a aparecer preguntaba Facundo los picos pequeños siempre son 3 o dependen de n dependen de n claro porque dependen de n porque los ceros dependen de n los ceros iban de pi sobre n hasta n-1 pi sobre n por como habíamos visto acá los los ceros iban desde pi sobre n y no podían valer n-pi sobre n porque si no alfa sería pi entonces para cada n hay n-1 ceros y si hay n-1 ceros hay n-2 máximo secundario es decir acá hay 1-2-3 máximo secundario porque hay 1-2-3-4 ceros lo es Facundo y bueno y así acá hago lo mismo pero cambiando n dejando fijo lambda sobre d o d sobre lambda y voy cambiando n entonces como la posición de los máximos siempre está fija porque es que haya una diferencia de una longitud de onda entre las perturbaciones que llegan de las fuentes es decir que alfa sea que d senotita sea m lambda esa condición no depende de n entonces la posición de los máximos en las cuatro figuras es la misma lo que cambia es el número de ceros entre esos máximos entre los máximos consecutivos y entonces también lo que cambia es el número de máximos secundarios entre máximos consecutivos como el límite de cuando se indetermina me da n cuadrado fíjense que acá el máximo que me da es 9 porque acá es sí porque acá usé n igual a 3 entonces me da 9 acá usé n igual a 10 me da 100 acá me da 400 porque usé 20 y acá me da 2.500 porque usé 50 entonces en realidad este proceso no nos tiene que hacer olvidar que lo que estamos haciendo es poniendo cada vez más fuentes acá y no le aumentó y dejamos las amplitudes las amplitudes de las perturbaciones que llegaban al punto P las dejamos constantes quiere decir eso quiere decir que la intensidad de las fuentes la dejamos constante nos fuimos armando un gran arreglo de fuentes de bombitas de luz donde todas tienen la misma potencia entonces lo que estamos haciendo es aumentar la potencia de esto mantener esto cuando hago crecer n mantener esto con la misma intensidad asociada a cada fuente me va a costar cada vez más porque estoy gastando más energía entonces nada eso se ve acá como va aumentando como va aumentando la intensidad máxima la intensidad máxima acá es 100 acá es 2500 porque acá tenía 10 y acá tenía 50 ok eso sí depende de n ahora bueno entonces si ustedes se sienten familiares con familiarizados con los gráficos cómo analizar estos gráficos entonces ahora vamos a ver las aplicaciones una de las aplicaciones ah bueno una cosa que quiero decir antes es que una cosa que quiero decir es que fíjense que la condición para el máximo central no depende de la frecuencia de la fuente siempre es está el máximo central cuando alfa vale cero si o sea cuando de senotita vale cero es decir cuando tita vale cero en cambio el primer máximo o cualquier otro máximo distinto del central la condición es que de senotita sea lambda acá en el primero o dos lambda o tres lambda en estos de acá ¿si? entonces como la condición acá es que de senotita sea lambda la posición de este máximo para el rojo no va a ser la misma posición que tiene este máximo por el azul y entonces si las fuentes que pusimos acá son todas fuentes idénticas pero tienen son fuentes que tienen muchas longitudes de onda ¿si? por ejemplo una lámpara de sodio que tiene distintas longitudes de onda una lámpara de mercurio una fuente de luz blanca ¿si? lo que voy a ver es que el máximo de orden cero siempre va a ser blanco casi blanco y que los máximos adyacentes al del orden cero ya van a estar coloreados van a estar coloreados con el espectro que tenía la fuente y entonces esta es una idea para la que se usan n fuentes por ejemplo construir un interferómetro de estos como elemento dispersor en vez del prisma ¿si? un elemento dispersor hecho a propósito explotando la interferencia no dependiendo de cómo de qué vidrio tiene el prisma de las propiedades dispersoras del prisma que ya me vienen dadas fijadas por características que puedo controlar menos o que me sale más caro controlar que la distancia entre fuentes entonces por ejemplo acá lo que está pintado es lo que decía recién que todos los máximos de orden cero coinciden para los distintos colores observen que el ancho no el ancho de los distintos colores es distinto porque la posición de cada cero adyacente dependía de d senotita igual a j lambda sobre n entonces este máximo acá adyacente que define el semi ancho de este pico el semi ancho de este pico depende de lambda porque acá es senotita pi sobre senotita sería lambda sobre n d y entonces este semi ancho no es el mismo para el rojo que para el azul acá está ven que si bien todas las posiciones de todos los máximos de interferencia coinciden en el cero su semi ancho no tampoco coincide la distancia entre el máximo de orden cero y el máximo adyacente del amarillo del rojo y entonces lo que voy a ver es un espectro voy a poder separar o no dos longitudes de onda dependiendo de que de las posiciones que me den por ejemplo si este es el máximo del amarillo y este es el máximo del violeta y los quiero separar lo que tengo que pedir es que el máximo del amarillo y el máximo del violeta estén separados para que el instrumento que yo uso los pueda medir si están muy juntitos por más que estén separados no los voy a medir porque la intensidad resultante del amarillo y esto va a ser la suma de las intensidades y entonces este cruce de acá me puede definir que la suma de estas dos intensidades que son incoherentes de las longitudes de onda sea parecida a los máximos y entonces no voy a ver variaciones y va a resultar difícil medir en cambio si los máximos están alejados este cruce que está acá bueno casi a lo mejor no está este cruce y entonces realmente veo dos órdenes separados y entonces esto es lo que se llama un criterio de resolución yo resuelvo dos longitudes de onda ¿sí? claramente las resuelvo cuando el máximo este está alejado del máximo del azul está alejado del máximo del rojo o el máximo del anda uno está alejado del máximo del anda dos ¿cuánto lo resuelvo? bueno el criterio es un poquito arbitrario entonces se suele tomar un criterio que se llama criterio de resolución de Raleigh que es cuando el máximo de una longitud de onda cae en el mínimo adyacente del de la otra ¿sí? es decir si la idea entonces es si los si las posiciones de los máximos están muy juntas no voy a poder resolver las longitudes de onda estas no no mi instrumento no va a ver que hay dos longitudes de onda bueno les quería compartir la pantalla esta no 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 bueno a ver si este clip estudio ahí va nada lo que quería decir es esto si yo tengo esto es seno de tita y acá tengo el máximo bueno horrible el máximo de orden Ricardo disculpe si está compartiendo algo no lo está compartiendo no estamos viendo nada directamente ah mirá que interesante a ver si puedo lograr claro a ver ahora ahora se ve mucho mejor gracias de nada gracias a vos por avisarme nada este es el eje del seno de tita por ejemplo y entonces teníamos que había un máximo cuando un máximo acá esto que sería sería el máximo de orden por ejemplo 1 de orden m sería seno tita igual a m lambda 1 sobre d y después tendría el otro color también en el orden m tendría por ejemplo este sería para el mismo m otro lambda 2 en esta situación yo puedo calcular la distancia angular entre estos dos máximos y acá claramente están resueltos este interferómetro de n fuentes que tienen color celeste y color amarillo se resuelven veo claramente el orden m celeste y el orden m amarillo ahora si los empiezo a acercar si los empiezo a acercar y acá tengo el seno de tita y acá tengo una cosa así y ahora tengo el color amarillo por ejemplo acá también esta posición sería m lambda 1 sobre d esta posición sería m lambda 2 sobre d y entonces como lo que yo veo es la envolvente se dan cuenta que lo que veo de intensidad es la envolvente en este caso porque por acá están las colitas estas del celeste por acá están las colitas del amarillo que no las dibujé pero acá vendría un envolvente que sería de poca intensidad que acá empezaría a parecerse a esto y acá se empezaría a parecer a esto y acá se sumarían las intensidades estas y acá la resultante sería así entonces la foto que yo saque vería la curva blanca en cambio acá la foto que saque por acá seguiría esto pero por acá se empezaría a sumar el celeste más el amarillo y entonces este celeste más amarillo casi que me da la altura del máximo entonces a lo mejor veo una pequeña depresión ahí pero la envolvente que es la blanca es todo esto y entonces acá no resuelve este dispositivo y entonces el criterio de Raleigh es pedir que la distancia entre esta posición del celeste de este color y la posición del amarillo acá sea mayor que la distancia que hay desde el máximo hasta el cero al 60 justo en esa posición es que es arbitrario porque depende de cuán sensible sea el instrumento pero no es tan arbitrario porque es pasada un lugar ya se empieza a ver la envolvente o sea este caso no lo queremos queremos este caso y el caso límite de resolución es cuando el máximo este coincide con el cero de este y eso es lo que se llama criterio de resolución de Raleigh y y es muy fácil ahora de cuantificar esto que les conté porque lo único que tenemos que hacer es hacer la cuenta que les que estaba sugerida en el dibujo la si tendría que escribir que el por ejemplo que si el celeste era tita 1 seno tita 1 es M lambda 1 sobre D y si el amarillo era tita 2 el máximo del amarillo era tita 2 el seno de tita 2 es M lambda 2 sobre D y entonces la distancia en senos de tita fíjense que es proporcional a la distancia en longitudes de onda inversamente proporcional a la a la distancia entre fuentes y depende del orden claro como se parece está en el dibujo este las distancias entre órdenes es más grande cuanto mayor es el orden entonces a lo mejor interesa hacer aparatos de estos que tengan muchos órdenes para que separen más claro es una es una relación de compromiso porque si tienen muchos órdenes la intensidad también como se tiene que repartir toda bajo la curva esta entonces si tienen muchos órdenes la intensidad de cada orden va a ser muy chiquita entonces bueno todo eso es un problema técnico de cómo construir estos interferómetros que terminan llamándose redes de difracción y que son muy superiores a los elementos dispersores tradicionales que era el prisma como como paradigma el elemento dispersor moderno es la interferencia son estos interferómetros que se llaman redes se llaman redes de difracción en realidad se llaman redes de difracción aunque en realidad son redes de interferencia como lo ven acá se llaman de difracción porque tienen muchas ranuras que en realidad no son fuentes puntuales sino que tienen muchas ranuras que interfieren a eso lo vamos a ver en un ratito ¿se entendió esto? entonces fíjense que la distancia esta ecuación es la distancia entre la distancia la diferencia de senos de tita es esto o sea que es lo mismo que está acá que el delta en seno de tita este delta ya no es el delta de diferencia de camino sino que es una variación la variación en seno de tita cuando voy del orden celeste al orden amarillo es lambda sobre ND bueno y acá hice una aproximación porque esto lo quiero usar cuando quiero separar longitudes de ondas que están muy juntitas porque si son longitudes de ondas que están muy separadas me sirve un prisma y no hay problema pero si son longitudes de ondas que están muy juntitas la onda 1 es muy parecida a la onda 2 ¿sí? y entonces puedo sacar una buena estimación poniendo la onda directamente y simplemente para estimar el que esta distancia la voy a poner igual o mayor que la distancia entre el máximo y el 0 adyacente la distancia entre el máximo y el 0 adyacente es lambda sobre ND o lambda 1 o lambda 2 pero eso es lo que decía recién que lambda 1 y lambda 2 los voy a tomar que sean muy parecidos y entonces la distancia entre el máximo de orden M y el 0 adyacente es lambda sobre ND y esta distancia ¿sí? tiene que ser entonces esta distancia tiene que ser menor que la distancia entre los distintos colores o sea esto sería M delta lambda sobre D y este es lo que se llama criterio de resolución de Ray y se aplica en cualquier interferómetro o en cualquier aparato que quiera resolver intensidades que corresponden a manchones porque esto es un manchón en definitiva y no son intensidades como las que me predice la óptica geométrica que son puntos un punto una fuente puntual me da una imagen que era una fuente puntual acá tenemos n fuentes puntuales que me dan una imagen de alguna manera ¿no? fíjense en el terreno que estamos entrando en el terreno que estamos entrando ahora si lo comparamos con la descripción geométrica si tenemos n fuentes y tuviéramos acá una lente en el foco de la lente tendríamos que ver la imagen de esas n fuentes en este punto del plano focal y sería un punto geométricamente sería un punto la persona que hace anteojos se cree que acá va a haber un punto pero si uno dice bueno tenés que salir de la descripción geométrica y tenés que pensar que acá hay interferencia lo que está diciendo esto es mirá cuando tenés n fuentes no tenés un punto lo que tenés es un manchón un manchón de qué ancho y de ancho que es proporcional a la longitud de onda y al tamaño de la fuente porque ND sería el tamaño de la fuente y entonces fíjense que acá ya están pesando dos parámetros que ya entraron en la descripción geométrica como como fenomenológicamente porque decíamos que los tamaños de las cosas tenían que ser mucho más grandes que la longitud de onda y acá se están comparando esas longitudes ya bueno ¿tienen alguna pregunta sobre este criterio de resolución que tiene que ver con la dispersión que se logra o sea con estos instrumentos como elementos dispersivos? disculpe Ricardo yo le quería consultar sobre una cuestión que no me queda claro en esas en esas dos digamos cuentitas de seno tita 1 menos seno tita 2 y la de abajo ¿qué es? o sea no me cierra mucho donde va a parar la M y porque después aparece en la desigualdad ¿la M? sí, sí la M ¿esta primera ecuación la entendiste? sí esta primera ecuación tendría que ser esta primera ecuación a ver si te puedo compartir ahí no están viendo nada ¿no? ahí no se ve profe ahora sí ¿no? ahora sí sí, sí bien genial entonces esta posición de la celeste que está acá es cuando de seno tita llamalo tita 1 es M el ángulo que forma este máximo celeste es tita 1 y vos podés contar que M es porque está el de orden cero que es blanco y después está el primero adyacente el segundo o sea que sabés el M y sabés el tita 1 porque lo medís ¿está bien? eso ¿lo entendés Marco? sí, sí va bien bueno y lo mismo tendría que decir acá esta posición en seno de tita es cuando D seno de tita 2 es M lambda 2 sobre D el M también lo conozco el tita 2 lo conozco porque estoy viendo en una pantalla así ¿sí? y entonces este si tenía el eje de la lente lo que estoy viendo es en el punto P el máximo de amarillo y acá estaba el M igual a 1 del amarillo ¿sí? y en cambio en el celeste estaría viendo bueno nunca me acuerdo que celeste usé así que ahora va a salir otro ¿sí? estaría viendo uno el M igual a 1 del celeste estaría por acá formando este ángulo tita 2 que tiene el ángulo tita 1 y este el amarillo formaría el ángulo tita 2 entonces ¿entendés esto? esta ecuación y esta ecuación ¿hasta ahí me seguís? bien, bien sí, sí ahí te pude seguir bueno cuando resto esta ecuación menos esta ecuación me queda que D por la diferencia en seno de tita llamémosle así es M por delta lambda sobre D bueno es M por delta lambda y entonces sacaría hasta acá lo entendés también esto sería el delta del seno de tita es la distancia que hay cuando tengo el seno de tita del azul y el seno de tita del amarillo sería la variación en seno de tita hasta ahí ¿entendés eso? sí, sí ahí va bien bueno, genial entonces fíjate la variación en seno de tita es M lambda sobre B y esta variación de seno de tita quiero que sea este delta de seno de tita quiero que sea mayor por lo menos que la distancia entre máximo y cero quiero que sea mayor que la distancia entre este máximo y este cero como se ve en el dibujo fíjate el máximo del amarillo y el máximo del azul están separados angularmente una distancia mayor que la distancia que hay entre el máximo y el cero del celeste porque si estuvieran muy juntos pasaría como esto que está dibujado acá que no lo separo no lo resuelvo esa condición la entendés más allá de las cuentas si 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 también ahí lo entendí lo entendiste genial entonces si entendiste eso entonces si entendiste eso querría decir que eso es lo que escribí acá fijate lo único que lo escribí es más compacto no escribí las ecuaciones intermedias el seno de tita 1 es m lambda 1 sobre d y el seno de tita 2 es m lambda 2 sobre d acá hice la diferencia y saqué lo que llamé el delta de seno de tita si 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 y ese delta de seno de tita también digo que es la distancia entre el máximo y el mínimo más adyacente que dependía del número de fuentes de verdad era lambda sobre d dividido n lambda sobre d dividido 5 en nuestro primer dibujo entonces lambda sobre d dividido 5 que es la distancia es este es este semi ancho es este semi ancho angular que está acá digamos desde acá desde este máximo hasta este cero ves este anchito que está acá eso es lambda sobre d mientras que esto que está acá es la distancia entre dos longitudes de onda si la distancia entre dos longitudes de onda es mayor que este que el grosor digamos que el ancho de este máximo entonces están separados y eso sería una manera de cuantificar y saber si este este dispositivo resuelve separa dos longitudes de onda lo veis todos eso y eso es lo que se llama criterio de resolución de rally bueno en todo lo que vimos hasta ahora lo que hicimos es llevar el punto de observación al infinito si el punto de observación no lo llevamos al infinito y está a una distancia arbitraria el punto P de observación el proceso es el mismo que hicimos antes tengo que sumar los fasores como están acá con las amplitudes a sub n a la i delta n lo que pasa es que es más difícil calcular los delta n porque no va a ser trigonometría este nada tengo que aplicar el teorema del coseno varias veces y relacionar las diferencias de camino entonces me van a quedar términos cuadráticos en la coordenada y es obvio porque voy a hacer por ejemplo este menos este me va a quedar este cuadrado menos este más este cuadrado y acá va a aparecer el ángulo subtendido o si lo quieren pensar de otra manera lo podrían pensar seguro que va a salir la raíz cuadrada de una diferencia y ahí van a aparecer términos que sean cuadráticos con las coordenadas de la fuente o sea que simplemente esto sepanlo se llama zona de Fresnel cuando el punto de observación está cercano a la fuente y es un tema más difícil ¿por qué? porque las diferencias de camino no son lineales con las coordenadas de la fuente esa es la cosa entonces por eso en física 2 vamos a ver vamos a centrarnos en la difracción de Frankhofer en la difracción en la zona lejana bueno hasta ahora no hablamos de difracción hablamos de interferencia pero habíamos dicho que en realidad si poníamos el principio de Huygens en el medio nos las podíamos arreglar para considerar que el principio de Huygens me decía que un frente de ondas era equivalente a muchas fuentes elementales y entonces vamos a aplicar lo mismo es decir tenemos distintos caminos un camino es usar este resultado que habíamos obtenido que la intensidad en el punto P era esta expresión y era para una para n fuentes ahora podríamos decir estas n fuentes que teníamos acá alineadas ahora las empiezo a hacer cada vez más próximas y cuando cada vez que haga tender la distancia entre fuentes a cero cada vez voy a estar más cerca de lo que decía el principio de Huygens ¿qué objeción le ven a eso? que la intensidad se hace infinita ¿podés repetirlo que te oigo mal? sí perdón que la intensidad se hace infinita claro entonces fíjense si yo quisiera o sea acá hay un camino y es ahora supónganse que yo quiero ver ¿cómo se...? quiero ver lo que empezamos con la descripción geométrica por ejemplo acá tengo una abertura de ancho B que por ejemplo va desde Y igual a menos B sobre 2 hasta B sobre 2 tengo una pantalla opaca y acá tengo un agujerito de ancho B ¿sí? y quiero ver en el infinito cuál es la intensidad ¿sí? entonces lo que podría pensar es que si esta abertura está iluminada por un frente de onda plano es decir que otra manera de decirlo sería si pongo una fuente puntual muy lejos de esta abertura esta abertura va a estar iluminada por un frente de onda plano y de este lado voy a ver la interferencia de todas las fuentecitas de Huygens asociadas a ese frente de onda plano a todas no solo a las fuentecitas de Huygens que no fueron obstruidas por esta pantalla opaca que está por acá ¿sí? o sea solo van a interferir las fuentecitas de Huygens que no fueron obstruidas por el obstáculo pero esas fuentecitas de Huygens son completamente análogas a esto que está acá en el límite en que la distancia entre fuentes tiende a cero entonces lo que se llama difracción de Fraunhofer por una abertura de ancho B lo podemos obtener haciendo haciendo tender a cero la distancia entre las fuentes que vinimos considerando hasta ahora es decir hacer tender a infinito el número de fuentes pero también tener cuidado porque si hago tender a infinito el número de fuentes la intensidad que hicimos notar que era n cuadrado por i voy a querer claro no quiero que dependa del número de fuentes porque lo que quiero que dependa es del tamaño de la abertura entonces cuando va a tender a infinito el número de fuentes la intensidad resultante tiene que ser la misma independientemente del número de fuentes entonces lo que le voy a pedir es que n cuadrado por i sea constante Marcos preguntó B que era Alí le dijo el tamaño de la apertura claro el tamaño de la apertura B sería n menos 1 por B o sea B acá sería el tamaño de esta superfuente construida por n fuentes sería B 2B 3B por ejemplo acá sería 5B ¿está bien? bien bien sí sí entonces B sería el tamaño que tienen estas fuentes que hasta ahora no hablamos de ese tamaño pero si quiero una abertura tengo que hablar de ese tamaño de esa abertura lo voy a llamar B ¿cómo está relacionado con la distancia entre fuentes? y yo quiero poner fuentecitas de Huygens que estén cada vez más cerca ¿sí? entonces B es n menos 1 por B a esto lo voy a mantener constante porque es el tamaño de la abertura o sea B va a ser constante y también va a mantener constante la intensidad máxima que puede obtener de esta configuración y entonces si vemos eso entonces como se acuerdan que el alfa era proporcional a D cenotita si D tiende a 0 alfa tiende a 0 pero como acá está n y como alfa es proporcional a D y como n por D tiene que ser constante bueno en realidad era n menos 1 por D pero si n menos 1 por D es constante en el límite de n tendría infinito esto es lo mismo que n D B es n D y también es constante y entonces fíjense que a medida que n tiende a infinito y D tiende a 0 al numerador no le pasa nada porque se transforma en una variable que es n por D y n por D es B entonces acá el numerador me queda seno cuadrado de K sobre 2B senotita ven acá aparece una nueva variable beta ya vemos la que es como el alfa pero multiplicado por el N ¿sí? porque ahora tiene ND que es B entonces nada eso con respecto al numerador el numerador me va a quedar el seno cuadrado de beta de una cosa constante que tiene que ver con el tamaño de la abertura y con lambda y con el ángulo de observación o sea KB KB sobre 2 seno de tita y en cuanto al denominador como alfa sí acá no hay ningún N ¿no? pues entonces el alfa tiende a cero porque D tiende a cero entonces el seno de alfa es alfa si alfa tiende a cero y como y como y N cuadrado por Y tendría constante iba a pedir que N cuadrado por Y fuera constante entonces si acá pongo N cuadrado por Y acá tengo que dividir por N cuadrado y de N cuadrado que está en el denominador con el alfa del cuadrado que está acá me vuelve a dar la variable beta ¿sí? entonces fíjense que la intensidad en el punto P que predeciríamos usando el principio de Huygens porque esto no es otra cosa que el principio de Huygens ¿se dan cuenta? no es otra cosa que el principio de Huygens es un frente esto sería nada tener un frente de onda plano que incide en una abertura de ancho B y este frente de onda plano cuando llega a la abertura interactúa con la abertura las partes opacas de la abertura obstruyen al frente de ondas incidentes y entonces lo que tengo acá es el frente de ondas incidentes que lo podría pensar como que viene de una fuente puntual en el infinito ¿por qué? quiero pensar así porque justamente quiero estudiar el caso este que se llama de Frankhofer que es el frente de ondas que ilumina al obstáculo es un frente de onda plano y la observación se produce en el infinito eso es lo que se llama difracción de Frankhofer es fuente y observador muy lejos del obstáculo este sería el obstáculo más sencillo que se nos puede ocurrir para ver difracción una ranura y entonces acá empezamos a aplicar el principio de Huygens y decimos cada punto del frente de ondas es un emisor puntual de ondas esféricas que interfieren y estos como habíamos hecho la construcción en la animación que vimos y entonces ahora tendría que ver la interferencia de estas fuentes puntuales en un punto P muy lejano y para esta parte ya la tenemos resuelta por la interferencia de n fuentes lo que pasa es que lo hicimos ahora recién con el límite de n tendiendo a infinito y de d tendiendo a cero y entonces nada pero en realidad lo que usamos es el principio de Huygens acá no es otra cosa que el principio de Huygens al que llegamos a través del concepto de interferencia múltiple y entonces todo este tema lo van a ver en los libros bajo el título de difracción pero fíjense que en definitiva es interferencia lo que pasa es que hay infinitas fuentes que están interfiriendo y entonces quizá la diferencia entre interferencia como título en un libro y difracción es el número de fuentes que aparecen en uno está involucrado el principio de Huygens con infinitas fuentes pero es interferencia y en el otro está involucrado el paradigma Yang dos fuentes pero bueno en el medio hay todo un continuo de casos que siguen siendo interferencia y esto es interferencia si bien se llama difracción porque está bien es qué intensidad veo cuando una onda interactúa con un obstáculo y cuando el tamaño del obstáculo es comparable con la longitud de onda porque si el tamaño del obstáculo es mucho más grande que la longitud de onda hacer todo esto es como matar una bosca con un cañón porque para eso tenemos la descripción geométrica o sea estos casos nos van a interesar cuando el tamaño de la fuente sea comparable con la longitud de onda en cambio cuando el tamaño del objeto sea mucho mayor que la longitud de onda no estaríamos haciendo esto entonces fíjense que lo que se ve en el en el plano si bueno vamos para adelante lo que lo que se ve en el infinito en la inclinación tita es decir en el punto p que iba al plano focal de la lente es esta función seno de algo sobre algo al cuadrado y fíjense que notable que esta función es la transformadora de Fourier de la función rectángulo y que ya nos la encontramos cuando vimos cuando construimos una perturbación una señal a partir de funciones armónicas que estaban en un intervalo omega 1 omega 2 ahí veíamos que nos daba una oscilación a la frecuencia promedio modulada por una amplitud que tenía la forma seno de algo sobre algo al cuadrado la intensidad y la amplitud era seno de algo sobre algo bueno fíjense que entonces el resultado y acá tenemos una función rectángulo porque fíjense que la transmisión de este obstáculo podríamos pensar que a este obstáculo le asignamos una función de transmisión que vale cero cuando el obstáculo obstruye y que vale uno cuando el obstáculo es completamente transparente entonces acá tendríamos una función de transmisión que vale cero en todos lados menos entre b sobre 2 entre menos b sobre 2 y b sobre 2 que vale 1 y entonces el resultado que obtuvimos y después vamos a ver que esto vale siempre es que el diagrama de difracción de Fraunhofer de un obstáculo plano es la transformada de Fourier de esta función transmisión que le podemos asignar al obstáculo es decir que si acá cambiamos si pongo otra función que no sea un rectángulo que sea otra función la intensidad en el plano de la lente también va a ser la transformada de Fourier es decir que tenemos una computadora óptica que una computadora óptica muy que sea muy especializada muy especializada que se haga hacer una cosa muy bien que es la transformada de Fourier ahora sumar y restar a lo mejor no lo hace tan bien es más complicado pero si uno quiere sacar transformada de Fourier puede usar esta computadora óptica directamente para sacar transformada de Fourier acá hay un comentario de Lara que no sé si quedó ya desactualizado Lara o lo hiciste recién ¿cómo quedó en el nominador el beta solito? Lara ¿es de ahora? sí ah genial ¿lo entendiste? sí se forma con el n del el i es una intensidad y cero sobre n cuadrado entonces del n cuadrado como el alfa tendía a cero el seno cuadrado de alfa tendía a alfa cuadrado con el n cuadrado me formaba el beta genial bien entonces bueno la conclusión de acá es que el límite continuo de las n fuentes da la difracción por una abertura de ancho B igual a ND y que la distribución y que la amplitud compleja en el plano de la lente en el plano focal de la lente es la transformada de la función rectángulo que por otro lado la función rectángulo serviría para caracterizar la transmisión de este obstáculo este obstáculo transmite cero en todos lados porque es una pantalla opaca menos menos en el agujerito menos donde no está obstruida o sea y esto es la definición de difracción de Frankhofer la difracción de Frankhofer es cuando el obstáculo está iluminado por una fuente que está situada muy lejos eso para que para que el obstáculo esté iluminado por una onda plana y se vea la interferencia de todas estas fuentecitas de Huygens se observe muy lejos del obstáculo esto también para que todos los puntos que salen de cada ondita de Huygens tengan una diferencia lineal con la coordenada cuando no ocurre esto o que la fuente está cerca del obstáculo y entonces la fuente está iluminada por fuentes de onda que no son planos en general pueden ser cualquier curvatura y si el punto de observación no está lejos del obstáculo se llama difracción de Fresnel que entonces como dije recién no la vamos a estudiar esa difracción porque las cuentas son mucho más difíciles y porque esa difracción es una difracción que depende mucho del punto de observación en cambio la difracción de Frankhofer cambia con el punto de observación pero a partir de un lugar cambia con factores de escala nada más entonces como vimos recién si acá teníamos una distribución de órdenes en las n fuentes o acá tenemos en el plano focal de la lente lo que tenemos es esta línea punteada que es la conocida función zinc es la función seno de beta sobre beta al cuadrado si es la intensidad y esta función está caracterizada por un tamaño que está medido por la posición del cero o sea este semi ancho está caracterizado por la distancia entre el máximo y el cero adyacente y entonces y esta distancia si es la transformada de Fourier tiene que ser inversamente proporcional a esta distancia a B entonces la localización del diagrama de difracción de un obstáculo es inversamente proporcional a la localización que tiene este obstáculo si un obstáculo es muy grande si B es muy grande comparado con la longitud de onda vale la descripción geométrica y la imagen de una fuente que está en el infinito me va a dar un punto en el foco de la lente es decir este máximo va a ser un máximo tan finito que va a ser un punto acá entonces nada de localización en la abertura o sea una abertura infinita muy grande comparada con la longitud de onda me va a dar super localización en el plano transformado de Fourier o sea en el plano este ya va a ser un zinc muy angosto en cambio una abertura una ranura muy chiquita de un ancho B muy chiquito comparado a la longitud de onda me va a dar una campana esta se llama campana de difracción a este zinc se lo suele llamar la campana de difracción me va a dar una campana de difracción que va a estar muy ancha y entonces vamos a ver esa difracción que es el apartamento del comportamiento geométrico porque va a haber rayos que no va a haber una zona de sombra geométrica acá en la pantalla va a haber iluminación en zonas lejanas de lo que corresponde la imagen geométrica y este es el principio de la difracción el apartamento de la descripción geométrica y y y y y entonces es muy importante que entendamos recordemos las propiedades de la campana de difracción que la vimos cuando estudiamos la función zinc bueno en este eje en este eje está es más fácil graficar en función de beta la intensidad era seno de beta sobre beta al cuadrado ¿no? entonces si lo grafico en función de beta en beta igual a cero tiene el máximo o cuando beta es igual a cero vale uno o sea vale la intensidad máxima y y cuando beta vale pi tengo el cero o decir que este cero es cuando beta es igual a pi pero como beta era un medio de cabeza en otita en beta igual a pi cero vale lambda sobre b tal cual es lo que decíamos recién fíjense la localización el semi-ancho de esta campana es lambda sobre b el semi-ancho es inversamente proporcional al tamaño del obstáculo que es b cuanto más grande es el obstáculo más más chiquito es este ancho es decir más localizada está la transformada de furia o sea de nuevo nos encontramos con la transformada de furia acá y por eso la difracción de Frankhofer es más sencilla porque sin importar donde estoy viendo la difracción de la ranura esta ranura rectangular la forma siempre va a ser esta en seno de quita siempre va a ser lo mismo el semi-ancho de esto va a ser lambda sobre b si pongo una lente de distancia focal muy grande bueno la coordenada esta coordenada acá será más grande pero el ángulo será siempre el mismo por eso la forma del diagrama no cambia y por eso nada por eso hay algunas aplicaciones que ahora voy a mencionar pero antes de mencionarlas fíjense que es muy fácil demostrar que el 80% de la intensidad que estaría la intensidad sería toda el área bajo la curva esta de la campana el 80% está en el máximo principal es muy fácil demostrar eso que el 80% del área subtendida por esta curva está dentro del máximo principal claro es la imagen geométrica o sea que el 80% se va en la imagen geométrica pero hay un 20% que no que se va en otras cosas que lo estoy perdiendo por difracción entonces en aparatos fíjense que en definitiva todo instrumento óptico va a estar limitado por difracción porque los instrumentos ópticos las monturas de la lente de los espejos tienen un tamaño finito y entonces en realidad uno puede diseñar un aparato super poderoso con la difracción geométrica pero si de repente ese aparato puede no servir porque en realidad quiero ver cosas que son comparables con longitudes de onda comparables a la montura de la lente y entonces eso no me va a servir porque voy a ver manchones donde yo esperaba un punto en la difusión geométrica lo que voy a ver es un manchón que tenga este semi ancho después otra cosa que quiero hacer notar es que los máximos secundarios estos máximos secundarios ocurren más o menos a mitad de camino entre dos ceros que si quisiéramos se puede obtener analíticamente derivando la intensidad con respecto a beta e igualando a cero y va a dar que esos máximos secundarios están en lugares que resultan de resolver una ecuación trascendente que es la ecuación tangente de beta igual a beta y la pueden resolver muy bien con python por ejemplo y les va a dar que corresponde a betas que no están justo a mitad de camino por ejemplo entre pi y 2 pi no están en en 1,5 pi está en 1,430 pi por ejemplo este máximo secundario lo importante es que a medida que aumenta el orden de estos o sea a medida que me alejo del máximo central la intensidad va disminuyendo y este tiene fíjense que el 4% casi el 5% de la intensidad máxima son manchitas chiquitas pero que se llevan intensidad se llevan en total un 20% entonces para diseñar un instrumento hay que tratar de minimizar estos efectos de difracción y por eso se usan telescopios muy grandes cuanto más grande es el espejo de un telescopio más resuelve estrellas lejanas que las vería casi como un punto y para resolverlas necesito entonces espejos muy grandes o lentes muy grandes disculpa Ricardo ¿te puso una pregunta? si ¿hay alguna cota superior para B? o o no ¿para B? si para el tamaño de apertura bueno si el tamaño de la apertura es mucho más grande que la longitud de onda no bueno podrías no tener abertura y entonces la propagación sería rectilínea siempre no sé si eso es lo que me preguntás si hay una cota para B el tamaño de la apertura puede ser cualquiera en principio a nosotros nos interesa estudiar aberturas de tamaño comparable con la longitud de onda porque es la zona que nos quedó sin investigar en la materia porque la zona de tamaños mucho mayores que la longitud de onda la sabemos tratar con la descripción geométrica en cambio la zona de B comparable con con la longitud de onda ahí no ahí sabemos que había difracción pero no sabíamos cómo funcionaba ahora recién estamos viendo cómo funciona funciona con el principio de Huygens que se pone en marcha mediante la interferencia múltiple eso sería lo que yo te estoy diciendo pero a lo mejor no tiene nada de ver con lo que estás preguntando no, si, si era eso gracias ah, no de nada este, bueno acá la condición de Frankhofer en un laboratorio se hace así se pone la fuente puntual en el foco de una lente o sea para no para no hacer una mesa muy grande una mesa óptica muy grande se pone la fuente en el foco de una lente entonces a la salida se tiene una onda plana acá se tiene el obstáculo o la transparencia que se puede uno procesar porque acá yo supuse que era una abertura de ancho B pero podría suponer que esto es una una imagen una foto que saqué y que es transparente que tiene cosas blancas negras de color y entonces las fuentecitas de Huygens que estarían acá no tendrían todas las mismas amplitudes como supuse también tendría que poner como que claro la transmisión no sería uno en este agujerito si acá lo que pongo es un vidrio ahumado por ejemplo si pusiera un vidrio ahumado o un vidrio garabateado con un lápiz la transmisión no sería uno la transmisión sería y bueno valdría uno si no está garabateado o si no tiene humo y valdría cero si está pintado de negro entonces fíjense que cosa interesante siempre acá vamos a ver que siempre está la transformada de Fourier si acá yo dibujo una letra F acá lo que voy a ver es la transformada de Fourier y la letra F y acá dibujo un número uno acá voy a ver la transformada de Fourier y el número uno y así sucesivamente entonces estos aparatos se usan muchísimo en bueno cotidianamente los vemos lo que pasa es que no les prestamos atención o sea lo que quiero decir con esto es que este es el dibujito el esquema de las condiciones de Frank Hofer con dos lentes pongo la fuente en el foco de una lente y observo lo que sale de la interacción con el obstáculo lo observo en el plano focal de una segunda lente y entonces bueno en el caso en que esto era la función rectángulo acá me daba el zinc y ya les adelanto que si uno pone otra cosa que no sea el rectángulo acá da la transformada de Fourier de esa función entonces bueno estos también van a ser los obstáculos que vamos a estudiar en física 2 o sea lo mismo vale para cualquier otro para otros obstáculos si los obstáculos no fueran planos pero los más fáciles son los obstáculos planos y entonces en física 2 vamos a estudiar los obstáculos planos por supuesto que interesan otros obstáculos por ejemplo en este momento de cambio climático debido a contaminación es un tema de super interés poder caracterizar las partículas que están suspendidas en la atmósfera y poderlas caracterizar mediante sin tener que ir a tomar muestras sino con observaciones ópticas y entonces hay toda una técnica que que consiste en enviar luz y hacerla interactuar con esas partículas y medir la difracción esencialmente de esas partículas y de esa manera poder caracterizar los tamaños las orientaciones e incluso la composición química de esas partículas o sea son otros obstáculos donde podríamos estudiar en la situación de difracción de Frank-Hofford pero bueno el resumen es que en física 2 vamos a estudiar obstáculos planos ya dentro de los obstáculos planos jugando con la forma y la distribución de las aberturas en este plano que yo había llamado y riega se acuerdan que en realidad era una línea pero ahora podría pensar que es un plano x y riega x bueno estos son por ejemplo obstáculos planos o sea los lectores de código de barras o de estos códigos lo que están haciendo es hacer difracción de Frank-Hofford lo único que en vez de por transmisión como está acá esquematizado acá hay una pistola láser que ilumina el obstáculo y ese obstáculo refleja porque también refleja y entonces lo que se ve se aplica al principio de junez para las onditas que son reflejadas y entonces ahí está un medidor que detecta la transformada de Fourier de estas cosas y así tenemos los lectores del código de barras del supermercado o esto o esto o sea ven acá está el código de barras en realidad es un obstáculo plano que tiene una transmisión que vale cero en los lugares negros y uno en los lugares que no sería una transmisión sería una reflectividad que vale cero en los lugares negros y uno en los lugares blancos y entonces ya podría tener toda una función que serían unos y ceros unos y ceros que me codifica esto y entonces es mucho menos susceptible a la orientación del del saché de leche del código de barras que está en el saché de leche es mucho menos susceptible a la orientación la transformada de Fourier que los numeritos claro sí uno le puede pedir en el coto que los deje jugar con la lectora pero bueno puede ser que tenga éxito bueno esto es algo que vengo diciendo y que todos ya tenemos claro hace bastante la interferencia es la base del principio de Hewlett o sea esta división un poco artificial entre interferencia y difracción cierra toda sabiendo bien interferencia de dos fuentes podemos pasar a la interferencia de todas las fuentes elementales de Huygens entonces esto también provee una manera de cuantificar como ya lo hicimos recién a través de un proceso al límite pero no vamos a hacer cada vez el proceso al límite sino que lo que vamos a intentar es usar un formalismo ya directamente que tenga en cuenta el proceso al límite una vez lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes vamos a tener los frentes de onda incidentes vienen con el obstáculo y ahora vamos a hacer una partición diferencial en el obstáculo de separar en superficies chiquitas diferenciales de superficie cada diferencial de superficie es un emisor de Huygens y cada uno de esos diferenciales de superficie emite un diferencial de ondita esférica y entonces vamos a ver la interferencia de esos diferenciales de onditas esféricas en algún lugar y eso es lo que se llama un principio de Huygens Fresnel o sea justamente eso de que Huygens decía que era envolvente Fresnel dijo que era la interferencia y entonces a la expresión matemática que sale de este esquema que puse acá de que el frente de onda incidente es obstruido y las partes que no son obstruidas interfieren mediante el mecanismo de onditas de Huygens es lo que se llama principio de Huygens Fresnel o sea Huygens fue ese principio que venimos usando de que cada punto del frente de ondas se comporta como fuente de ondas esféricas y después se le agregó que hacia adelante y además él decía envolvente el problema es que eso de la envolvente no comparaba lambda y beta y por eso nos gustaría algo más cuantitativo y ese si bien este mecanismo lo entendimos y lo pudimos llevar a la práctica ahora el aporte de Fresnel es justamente hacerlo cuantitativo y comparar la longitud de onda y el tamaño de la fuente y entonces ahí Fresnel en plena época de la ilustración en ese momento de la humanidad que fue llamado ilustración dijo que había que terminar con lo de la envolvente y que en realidad era la interferencia y es así que hoy en día el principio de Huygens cuando se lo escribe de una manera que permite cuantificar los efectos se lo llama al principio de Huygens Fresnel porque Fresnel lo que hizo es enunciarlo de una manera más moderna cuando la onda interactúa con un objeto cada punto no obstruido se comporta como visor puntual de ondas secundarias bueno esto ya lo había dicho Huygens pero Fresnel dijo bueno cada punto no obstruido se comporta como visor puntual de ondas secundarias con amplitud proporcional claro y acá viene otra cosa la amplitud de esas ondas secundarias de Huygens Fresnel explicitó que eran proporcionales a la amplitud de la onda incidente claro si viene una onda incidente con mucha intensidad con mucha amplitud las ondas de Huygens que resulten acá van a tener también mayor amplitud que cuando el obstáculo es iluminado por un frente de ondas de menor amplitud y también que están en fase con la onda incidente claro si acá viene un frente de ondas plano pero que no es paralelo al obstáculo plano sino que es así fíjense que las onditas que están por acá o sea viene el frente de onda plano y llega primero este frente de onda plano prende a las onditas de Huygens que están más abajo que están por acá estas que están por acá se prenden un poquito después y estas que están por acá se prenden un poquito después igual que pasaba con un interferómetro de IAM que lo mirábamos desparejo entonces en ese principio de Huygens Fresnel vamos a tener en cuenta que las ondas de Huygens van a tener una fase inicial que va a depender también de la inclinación que tenga el frente de ondas incidentes y van a tener una amplitud que va a ser proporcional a la amplitud de la onda incidente claro y esto es algo que recalcó mucho Fresnel que dijo que la perturbación resultante es la interferencia que basta de envolventes y esas tonterías y que acá es interferencia entonces para poner el principio de Fresnel en acción el principio de Huygens Fresnel en acción lo que hay que hacer es agarrar un obstáculo plano entonces acá tenemos un obstáculo plano esquematicé ven este es el plano XI X chica y chica que puede ser todo el plano o puede ser un pedacito de lo eso depende de la forma que tenga la abertura yo dibujé acá como si fuera una abertura cuadrada pero no esto es para simplemente para que le dame la perspectiva al dibujo puede ser una abertura circular puede ser una abertura elíptica puede ser una tirita muchas tiritas bueno pero que voy a hacer voy a para aplicar el principio de Huygens Fresnel voy a dividir el plano XI que no está obstruido en diferenciales de superficie sea este el diferencial de superficie que está ubicado en la coordenada X chica y chica para algunas coordenadas X chica y chica a lo mejor está obstruido y no me importa no me interesa me va a interesar para las coordenadas X chica y chica que donde el obstáculo deje pasar cosas donde no haya obstrucciones y entonces desde este punto yo sé que este punto es un emisor puntual de Huygens con una amplitud proporcional a la amplitud de incidente que viene iluminado de atrás y con una fase que también lo determina la onda incidente y entonces voy a poner una lente o voy a poner el punto P muy lejos no hace falta poner la lente podría poner el punto P muy lejos y en ese punto P llegarían todas las inclinaciones casi parecidas que van hacia el punto P si quiero que sea exacto simplemente para que las diferencias de camina sean justamente lineales con las coordenadas del obstáculo pongo una lente y observo en el plano focal de la lente y en el plano focal de la lente necesito unas coordenadas para el punto P el punto P de antes es el mismo punto P de antes y lo que pasa es que ahora el punto P puede estar en cualquier lugar no solo en el eje Y y entonces voy a querer observar la amplitud resultante en el punto P de X y Z bueno esto es un planteo geométrico ¿tienen alguna duda sobre este dibujo? ¿quieren comentar algo? preguntar sería un buen momento porque ahora vamos a pasar a hacer cuentas por ejemplo ¿todos ven que cuando el punto P está en el origen del sistema X grande y grande eso corresponde a interferencia de las onditas de Huygens ¿en qué dirección? si observo la interferencia en el punto P acá en el origen de X grande igual a cero y grande igual a cero ¿qué inclinación tienen las onditas de Huygens que están interfiriendo? perfecto claro la inclinación es cero o sea todas las onditas de Huygens que si bien emiten en todas direcciones en el punto P estoy viendo solo las emisiones en la dirección horizontal en la dirección del eje Z en cambio en un punto P que tiene una inclinación como esta que está acá estoy viendo la interferencia de las onditas de Huygens que son paralelas a esta línea imaginaria que dibujo que pasa por el centro de la lente esta línea que pasa por el centro de la lente aunque no venga de ningún lugar no obstruido de la pantalla nada todas las inclinaciones paralelas a esta van al mismo punto del plano focal de la lente por definición del plano focal entonces fíjense que cada punto del plano de observación corresponde a una inclinación que ahora va a estar caracterizada por dos ángulos porque o por dos o por dos coordenadas x grande y grande x grande y grande acá en este plano está asociado a dos ángulos a un ángulo que me tengo que mover en la horizontal y un ángulo que me tengo que mover en la vertical algo así mientras que en el caso de una ranura de una ranura unidimensional porque acá era como que no había ninguna dimensión en la dirección perpendicular al dibujo cada punto p estaba asociado a un solo ángulo y ahora si la abertura es como como esta también la onda incidente va a estar difractada por estas dimensiones en x no solo por las dimensiones en y o sea los tamaños característicos en x los tamaños característicos en y me van a dar la localización de la diagrama de difracción en el plano x grande y grande es decir en el plano focal de la lente es decir en el plano de Frankhofer este se llama plano de Frankhofer porque es el plano que se observaría en en la zona lejana es el plano la intensidad que se observaría en la zona lejana bueno lo que viene ahora es una cuenta igual que la que hicimos siempre yo quiero calcular las perturbaciones del punto p lo que tengo que sumar es las perturbaciones de cada fuente de Huygens y lo que importa son las amplitudes bueno que si suponemos que son pantallas opacas o traslúcidas completamente bueno eso es lo que determinará determinará el valor de estas amplitudes a sub n y delta n es lo mismo que antes es la fase inicial menos el camino óptico es decir que tendré que calcular los caminos ópticos desde este punto genérico de coordenadas x chica y chica este camino óptico que viene así pasa por la lente llega al punto p y lo calcularé con respecto a un camino de referencia que por ejemplo que sea el que salga del origen o alguno no importa porque lo que importaba eran las diferencias de camino ¿se acuerdan? entonces tengo que estar seguro que este planteo tengo que estar convencido de este planteo porque Prenel dijo interferencia basta de envolvente entonces la la perturbación en el punto p es la interferencia que ya la sabemos hacer y todos tienen que entender y si no pregúntenlo y lo discutimos porque eso es lo más importante de esta parte es que la perturbación en el punto p va a ser una suma de las perturbaciones que vienen desde cada diferencial de superficie en que dividí el obstáculo no obstruido Lara pregunta ¿pasan por el eje óptico de la lente? ah quedó bien quedó viejo ok está bien perfecto bueno entonces si esto se entendió esto es no es otra cosa que lo que dijo Fresnel que Huygens era interferencia si el plano de Frankhofer ok entendí la pregunta era si el plano de Frankhofer es el de X grande y grande si este plano X grande y grande es el plano de Frankhofer es el plano que está en el plano focal de la lente es el plano focal de la lente pero también sería un plano que estuviera muy lejano del obstáculo porque en ese caso se va a ver casi lo mismo digamos la aproximación va a ser casi la misma es la misma diferencia que hay entre observar Yang en el foco de una lente o observar Yang lejos en un caso la diferencia de caminos ópticos es exactamente de cenotita cuando pongo la lente y en cambio si lo pongo lejos es aproximadamente de cenotita y esa es la diferencia de poner la lente o no poner la lente que cuando pongo la lente las diferencias del camino óptico son de cenotita o lo que es lo mismo es la coordenada del obstáculo por el cenotita en el caso de obstáculos lineales y en el caso de obstáculos bidimensionales hay que hacer la cuenta y ahora lo vamos a hacer pero primero hay que estar seguro de que es la interferencia y que es esta expresión que estos delta n tienen que ver con estas cosas de acá con estas fases iniciales y estas fases iniciales tienen que ver con la inclinación de la onda disidente porque la onda incidente es la que va a prender antes o después a las onditas de Hewitt y después los krn es lo mismo que siempre las voy a tener que arreglar para calcular los krn y después queda una cosa nueva que es las amplitudes que antes en el caso de primer caso que hicimos en interferencia múltiple las habíamos puesto todas iguales y ahora nada Fresnel dijo que las amplitudes de esas onditas de Hewitt eran proporcionales a la amplitud de la onda incidente entonces en vez de poner a sub n voy a poner la perturbación incidente en cada punto de que sí es decir que la amplitud de la ondita que sale de acá desde este diferencial de superficie genérico que está en el punto de que es chica y chica la amplitud de este va a ser proporcional a la perturbación incidente que viene que viene que ilumina el obstáculo ¿sí? y entonces acá hago una grilla que digo x1 x2 x3 x4 así y acá hago una grilla en y y 1 y 2 y 3 y 4 y hago diferenciales de superficie rectangulares que lo llamo delta sn y entonces la amplitud es proporcional a la perturbación incidente tiene que ser proporcional al tamaño de esa división porque si pongo una división más grande será una amplitud más grande si hago una división más chica será más chica y además como es una onda esférica esa amplitud es inversamente proporcional cuando llega al punto p la amplitud de la perturbación es proporcional al camino r que recorrió la perturbación desde el punto genérico hasta el punto de observación y entonces juntando todo para obstáculos planos fíjense fíjense que en el límite de que esta partición se hace cada vez más chiquita y pasamos al diferencial esto entonces acá lo que tendría sería un diferencial de perturbación que sería la suma de las perturbaciones elementales asociadas a este a cada diferencial de superficie entonces el que viene desde el diferencial de superficie genérico es juntando todo lo que dijimos es proporcional a la perturbación incidente inversamente proporcional a la distancia desde el punto genérico hasta el punto de observación y tiene una fase que es e a la i delta este delta tiene que ver con la fase inicial por ejemplo si si el frente de ondas incidente incide normal a la a la pantalla plana cuánto vale el delta de la fase inicial si la onda incidente si los frentes de onda planos incidentes son paralelos al plano del obstáculo la fase inicial esa que aparece en el Huygens-Fresnell cómo sería cero perfecto todos se emiten con la misma fase porque se prendieron juntas todas las onditas de Huygens en cambio si incide chanfleado así tendré que calcular y bueno será proporcional al seno del ángulo también eso lo vamos a estudiar más adelante pero lo que es claro es que la inclinación del frente de ondas incidente va a determinar las fases con que se prenden las onditas de Huygens acá entonces esta este delta que está acá depende de cada Kisi porque depende de cómo era el frente de ondas incidente si el frente de ondas incidente es normal es paralelo al obstáculo plano estos deltas son todos iguales y los puedo poner igual a cero acá aparece K por R y el R sería este bueno el R sería el camino que va desde el diferencial de superficie genérico al punto P y si por ejemplo tomo un R grande de referencia que va desde el origen del obstáculo hasta el punto P fíjense que el R es el R grande miren que interesante el R que es el camino que me interesa porque estamos explicados por K y que va a jugar un papel fundamental en la interferencia este R es el R grande menos un cachito menos este cachito que está acá ¿si? y este cachito que está acá fíjense que es la proyección del vector posición este rojo que dibujé que es el vector posición del elemento genérico por el diferencial de superficie genérico que estaba acá es la proyección en la inclinación que va al punto P que la puedo denotar con el K vector ¿si? porque todos estos son paralelos este camino a lo largo que tiene distancia R que va al punto P es paralelo a este camino que tiene distancia R grande que también va al punto P haya o no haya obstáculo obstruido acá ¿no? esto es geométrico entonces la coordenada de este vector que es la posición de la fuente de Huygens que estoy considerando proyectada en la dirección K me da el cachito que le sobra al R grande para hacer el R chica ¿lo ven? entonces eso me da un camino para escribir el R lo escribo como R grande menos la proyección del vector posición en el plano X chica y chica a lo largo de K entonces escribo K escribo esta es la dirección que va a parar al punto P y este es el vector posición del punto del diferencial S en coordenadas cartesianas X en el versor X más Y en el versor Y hago el producto escalar del versor K con el vector este X y lo tengo al vector X proyectado en la dirección K el vector X proyectado en la dirección K el vector este vector proyectado en la dirección K es este cachito ¿sí? entonces entonces R chica es R grande menos este cachito y entonces claramente vemos que bueno esto sería como K sub X X menos K sub Y y entonces fíjense que gracias a esto de poner el punto P muy lejos en el foco de una lente todos los caminos ópticos R resultan entonces lineales con las coordenadas X e Y del obstáculo que es lo mismo que pasaba antes ¿se acuerdan? pero cuando teníamos un obstáculo unidimensional ahora tenemos un obstáculo bidimensional y todas las coordenadas R son una constante y después una función lineal de las coordenadas X chica y chica que dan el obstáculo y entonces gracias a que es una función lineal de las coordenadas X y chica y chica en el obstáculo y este diferencial S ¿qué sería? a ver si están ¿qué sería este diferencial S en términos de las coordenadas que puse? el diferencial de superficie sí ¿y cómo lo escribiríamos? perfecto Javier y Alí diferencial de superficie dijo Alí Javier dice diferencial X diferencial Y claro en esta posición yo me hice una partición cartesiana de una grilla en X y en Y sería diferencial X diferencial Y entonces este diferencial S sería diferencial X diferencial Y esto que está en la exponencial es una función lineal ¿sí? y entonces ahora cuando haga este es el diferencial de perturbación en el punto P cuando haga la perturbación voy a tener que sumar sobre qué ¿qué voy a cómo voy a dónde voy a hacer la suma? ¿qué juega el papel del N que sumaba antes? en las dimensiones de los tácolos sí es decir ¿qué voy a sumar? o bueno si quieren esta suma ya se transformó en una integral ¿por qué? sí o sea lo que tengo que sumar lo que quería que dijeran es que tengo que sumar en todos los diferenciales S o sea que tengo que sumar los aportes de todos los diferenciales S no sólo del que está en el X y genérico sino ahora tengo que variar X e Y ¿sí? claro y entonces eso es lo que debe estar diciendo Nicolás que dice en las dimensiones del obstáculo tengo que sumar ahora tengo acá tengo el aporte desde este X e Y genérico pero ahora tengo que sumar este otro aporte y este y este y este y este es decir que lo que tengo que hacer es una integral o sea la perturbación en el punto P va a ser una integral en diferencial S ¿sí? que si estoy usando coordenadas cartesianas será diferencial X diferencial Y ¿sí? y entonces acá tengo el principio de Huygens Fresnel expresado de una manera matemáticamente equivalente a lo que venimos haciendo hasta ahora ¿sí? porque esto no es otra cosa que la interferencia que hicimos recién es la interferencia en el punto P de Fraunhofer me queda una integral doble en diferencial X y diferencial Y de cosas que son lineales en X y en Y y que están multiplicadas por cosas que se llaman K sub X y esto es una transformada de Fourier es la transformada de Fourier fíjense o sea me va a dar una transformada de Fourier porque esto juega el papel por ejemplo el X juega el papel de T y esto juega el papel de Omega entonces termina siendo una transformada de Fourier gracias a la linealidad de las diferencias de camino si no fueran lineales las diferencias de camino no habría transformada de Fourier bueno entonces si se entendió este planteo se entiende esto la clase que viene vamos a retomar desde acá o sea la clase que viene vamos a retomar desde acá y vamos a poner en marcha este principio para otras cosas así que bueno ¿quieren preguntar algo? bueno entonces nada dejamos por acá yo tengo una pregunta disculpa ¿el epsilon cero es la constante de algo así ¿cuál? el epsilon cero ah no no pues gracias Ali por preguntar porque mirá no de nada no me olvidé este epsilon cero es una constante de proporcionalidad que viste que cuando Fresnel cuantificó el principio de Huygens dijo la amplitud de las onditas estas es proporcional a la amplitud de la onda incidente y esa constante de proporcionalidad la llamé cero buenísimo gracias no de nada bueno entonces vamos a dejar acá te voy a pasar a Ali el control ya que sos el hola Ricardo ¿cómo andás? no hace falta que se lo pases a Ali ah bueno ok ok no te había visto no es que recién ¿cómo andan? ¿qué tal Milton? todo bien ¿todo bien? bueno ¿por qué son tan puntuales? no vale Ali quería el poder que frustrante sí sí pobre ahí está Milton buenísimo bueno saludos para todos chau bueno chau obrigado chau 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 ¡Gracias!